A mi manera Es María Marta Serralima, dos Sos el marido de Adrián Aire, negro Qué maravilla, ¿sabes lo que canto? ¿Tenés que le canto en serio? ¡Tres separados! Tengo todo lo que quiere la gente Tengo un poco y se arrebata Tengo todo lo que la pone loca Ponga, no se abusa el gorón ¿Dónde están las atreidas, hijo? No está acá, soy lo increíble 12 y 11, 11 y 2, la temperatura Calle Silva de Oscar Esto es tres empanadas, segmento informativo Más importante de la radiofonía mundial Está Clemente Cancela, está Leo Gávez Está el querido Mauro Ello Está Ido Coralo, está Cacu Gacurri, está Fesito Todavía entre nosotros ¿Se dice enfermo, Fesito? Sí, enfermo, Fesito, qué difícil hacer eso Vamos a empezar con un África Gestión que no puede esperar, dámelo ya Informa a diarioregistrado.com ¿Casualidad o error? Lo cierto es que la imagen del municipio de Lincoln Parece una postal de época Dice Diario Registrado Que capaz, como dijimos varias veces Se agarra un par de cosas para hacer noticias Pero noticias espectacular Con la presencia del FMI en las cuentas del país El jefe comunal de Lincoln El radical Salvador Serenal Serenal Conmemoró el 153 aniversario del municipio Con la bandera sobre el escenario Qué bueno, loco Intendente radical festejó el aniversario municipal Con la bandera de Estados Unidos ¡Cabó! 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 Bueno, Lincoln Bueno, sí, Lincoln tiene sentido Ahora baila y quírate la ropa Ahora baila y quírate la ropa Espera, tíos Ahora baila y quírate la ropa Ahora baila y quírate la ropa Dale, Leo, te estás pidiendo la canción Te estás pidiendo el de Ray Roque, eh Yo quiero ver a ver qué hacen, eh Quiero ver cómo sobrellevan esto ¿De qué color es tu tanga, Leo? ¿De qué color es tu tanga, Leo? De chocolate ciro ¿De qué color es tu tanga? Estaba repartiendo chocolatecitos No, 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 no Dale, bolota No me gusta esto, gordo Dame uno que me guste Gracias, tío Me hace el amargo, gordo No, eh, no es un amargo Por eso te lo digo Basura Es un poco un África, mi logro Es un poco un África de emprendedorismo en realidad ¿Sí? No Vendo nuevos sin uso Dice la publicación en el grupo Mercado Libre Salta de Facebook Alegrón Lo compramos para un amigo que estaba muy enfermo Pero al final se recuperó ¿Qué pasó? Reza el posteo Bien Costaría unos 14.000 pesos ¿Qué? Informa que pasasalta.com.ar ¿Qué pasó? Que pasa Salta que no aborta, ¿no? Provincia de mierda La morbosa oferta de un salteño Vendo el atabús de mi mejor amigo ¿Qué estás en frica? ¿Qué estás en frica? No, pero son negocios ¿Cómo que necesitas? A ver, compro Un amigo que te ayude realmente a poder reconstruir tu vida Ay, 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 qué lindo Voy a googlear la letra Última semana googleo la letra Ya fue Ser amante letra Ay, 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 ay Doctor Bingo, siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Hace tres horas salí de mi casa Sí, señora Y lo dejo hablando a este p***tudo Que no sé cómo se llama León, donis Pesitos Pongo la radio y p***tudo Y hablando lo mismo Sí, león, donis Me menciono que este tipo trabaja gratis, ¿no? Porque semejante p***tudo Que hace trito o la cara lo mismo Yo, dueño de la radio Lo saco el pasado Bueno, eso pasó Eso ya pasó Estrella fugaz Enciende mi sed Misteriosa mujer Con tu amor Sensual Más humedad ¿Cuánto me da? Dice la letra A que mi sueño Sea Una verdad Yo solamente tomo cerveza Yo solamente tomo cerveza Yo solamente tomo cerveza Yo solamente tomo cerveza Y se quedó durmando Boludo haciendo pesa Yo solamente tomo cerveza ¿Cómo te gusta decir esto? Yo solamente tomo cerveza Está tomando cerveza Boludo haciendo pesa Ella es fanática mal Ella es fanática mal Siempre me llaman, me mandan mensajes Ella es fanática mal Ella es fanática mal Siempre me llaman, me mandan mensajes Y ella es fanática mal Y como dice Me llaman todo el día Y yo pago el celular Y como dice Me llaman todo el día Mira, no me llaman Mejor así me suman Más lo peo Y arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi No baila así Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi No baila así Ahí está Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi Pista 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 Yo pensé que era pizza Pista ¿Viste que lo dicen pizza? Es como Banksy No dicen pizza Con lo que le dicen Bansky a Banksy ¡Ah! ¡Qué gracioso! Sí, te lo invito Muestra el momento En el que la policía Ingresa al penal E inicia una requisa En la que se descubrió El túnel En el que acabaron Tres reclusos Que purgan condenas Por hechos de robo No te puedo creer Estaba próximo A obtener la libertad Condicionada No, qué garromo Te vas a ver Informa el once policiales Rosario ¿Qué pasó? De los mejores áfricas Son los de varios pasos Personal del lugar Detectó un pozo En una celda De la unidad penitenciera Tres en Ceballos Y Riccieri De Rosario Sí, qué locura ¿Está listo? Cababan un túnel Para escapar de la cárcel Rompieron un caño Y los descubrieron ¡No! ¡Qué cagada! Pero no tenían los planos Para eso No se puede hacer cualquier cosa ¿Por qué estás a África? Yo me partí No se puede hacer cualquier cosa No se puede hacer cualquier cosa Esta es la historia El famoso McDonald's El hombre que revolucionó La cumbia argentina Y estaba haciendo surf En pleno Copacabana Después hizo andar con Maluma Y resulta que fue a tomar un café Con Shakira Y hablar boludeces de Piqué Hoy No tiene casa en Castelar Ni un depto en los limos Para vos, eh No tiene Mastercard Ni una mastercard Ayer cobró el tránsito 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 Vamos con dos por uno ¿Hacés? Y ella es la mamá Mamá maluchona Ella es la mamá Mamá maluchona Mamá maluchona Mamá maluchona Mamá maluchona Ella es la mamá Mamá maluchona Se la cuida la nona Se compra zapatillas Se compra pantalones ¿Cómo es la historia de esta? Esta es la historia De una señora Que fue con todo lo que tenía Para darle de comer A su vida ¿Por qué? Porque se la gastó toda La asignación Mamá maluchona Esa es la mamá Esa es la mamá Esa es la mamá Mamá toda Está muy en Insta ¡Oh! Y esto era histórico Hasta hace algunos años Se cambió Esto es Lenano Arroba Clemente Total Clemente Gracias Levanta Era Era gracioso un Clemente Arroba Tenga La carne se va a pasar Pero prueba cuestiones Emocional Perfecto Para vos Los puedo oír Leo Perfecto Haciendo un programa Pleno Hasta el último día No 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 Gracias loco Contrataciones Mauro Te quiero popular Mauro Te quiero Temazo África Quinta fondo El hecho sucedió en Morón Abrazo Abrazo grande El uniformado Chocó su auto Contra otro Contra otro Que estaba estacionado Y se dio a la fuga Al ser detenido Por colegas Sione y no Y desfecó en los pantalones ¿Qué pasó? Los mejores Áfricas Son los que tienen varios pasos ¿Qué pasó? Sí, claro Esto es interesante Hay varias cosas Para preguntarse igual Policía estaba tan borracho Que estrelló su BMW Opa Y se hizo pis Y caca encima No No dejemos que la mierda Nos tape el BMW Y no dejemos que una caca Y un pis Diga que se está borracho Policía, marica Dale, guantín Una farfala que tenía encerrada Primero dos tsunamis Porque tenemos dos coines África Ay, qué lindo que es Ser soltero Perdón ¿Qué pasa, Cacurro? ¿Querés un poco? ¿Querés un poquito? ¿Querés un poquito? ¿Vas a ir con el gorro con saco A la fiesta? Cállense la boca A partir de esto Todos Absolutamente todos Cantamos juntos Esto Estamos invitados A no al verme A la jarra le falta Hielo Pero ya fue Dame maferné ¡Impresionante! Esta parte es espectacular Ya probé el frise El fracaba como piña No me peca con el champagne Dame maferné ¡Oh! Este es el número uno Y desde la high society Te pido perdón Claudio Poli No tenés la culpa de esto Lamentablemente Salieron así Llegó el más picudo ¿Estás en contra De la legalización De la interrupción Del embarazo? Escuchá esto Soltero Pero deseado por muchos ¿Tenés el pañuelo celeste? Escuchá esto Después me contás ¡Dale, Loco! Llegó el más picudo Llegó el más picudo Siempre al top 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 Scooby Du Papá Y el Pum 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 Papá Y el Pum Pum Papá Y el Pum Pum Papá Es un temazo Es un temazo En la República Argentina Y se, crack, crack, scoopy do pop-up ¡Ay! La contra suena bien arriba, señoras y señores Así estamos Sonando y llorando en el aire Esto es In the GQ Últimos días En blue a partir de lunes Bueno, estoy esperando Hola Te quería, por favor ¿Qué va a pasar el año que viene Si vas a seguir estando? No, va a estar Julio Lagos Va a haber mucha gente Para mí va a haber algo Tsunami de África Y este tema que le pone de la gorra Bien arriba Quiero que se escuche Cinco autos Se vieron involucrados en un choque múltiple Ocurrido en la madrugada de este domingo En Avenida El Libertador y Ortega y Gasset A pocos metros del hipódromo Y el campo argentino De Polo, según testigos El conductor que provocó el accidente Cruzó un semáforo en rojo A más de 130 kilómetros por hora Informa Clarín, Ciudad África, Guido Coralo Tsunami de África, Guido Coralo Accidente en Palermo Chocó a cuatro autos y debajó diciendo Soy el rey de la noche ¡No me gustó el abraz, te quiero de la noche ¡Solver, te quiero de la noche! ¡Oh! ¡Al rato, en realidad no teñaron! ¡Oh! 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 Y bueno, escuchalo, ¿no? Que de rey te empieza por escuchar. Hacé lo que quieras, ¿sabés? Tomátele. ¡A concha de sumarle a todos! ¡Es que estoy arrepentido! ¡Dame algo! ¿Esto lo tenés ya? No, todavía no. ¿Esto lo tenés? No me voy a pelear, no me voy a pelear. ¡Dame algo para enseñarles! ¡No, no, no! ¡Esto es un amor! No voy a pelear, no quiero pelear. Esta noche. Porque nos devoran los de afuera. ¡Ay, no! No pasa nada, no pasa nada. Quedé tranquilo. ¿Por qué no me hablas bien, por qué no me hablas bien? ¡Ay, qué bien puesto! Yo no te tiré nada. No, no, no hice nada. Me manda fotos en la cena. Ve que no se tiran. Me dice que caiga. ¡Dichito porque quiere arrancar! Ese novio es un gil que ahora quiere conmigo que la vaya a buscar. ¡Es una loca! ¡Que manda vídeos! ¡Ale nada, no la me toca! ¡Me dice que caiga de cheto porque quiere arrancar! Eso me la mandó Leo, ¿eh? Leo, me mandaste un video tocando te y me dijiste que caiga de cheto porque querías arrancar. ¡Ay, chicos! Te conozco. Primero de dos Final África del día. ¿Final África? ¿Por qué tenemos dos? Informa tn.com.bar. Toda pasión. Ah, ya sé que toda. Las jugadoras del pincha se consagraron campeonas. La viste esta. Pero no tuvieron copa. La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, no les entregó un trofeo para que pudieran celebrar. Y entonces, ellas lo improvisaron con un bidón de agua. El equipo de fútbol femenino de Estudiantes de la Plata ganó la copa al superar en la final a excursionistas. ¡Qué lindo! Primero de dos Final Áfricas del día. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a ellas desde acá! ¡Salieron campeonas pero festejaron con un bidón porque la AFA las dejó sin trofeo! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¿Qué pasa? ¡Tengo un countdown! ¿Qué pasa? El que viene ahora. ¡A ver! Atención. Te va a gustar porque incluye niños y animales. ¡Llámame más temprano, bebé! ¡Llámame más temprano, bebé! ¡Llámame más temprano, bebé! ¡Llámame más temprano, bebé! ¡Guido! 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 Guido, 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 guido. Guido, escúchame. ¿Qué haces, Leo? Tengo todo arreglado, está todo bien. Aparte, el caramelo ya está listo. Ya está listo Por eso necesito Que me pongas un horario De verdad Porque ya arrancamos Arrancamos Dame una hora buena Y listo Para llamarnos Y para que Metamos mecha Viste que se sale Toda la semana ¿No? De lunes a lunes Impresionante A partir del lunes Llámame la hora que quieras Tienes razón Tienes razón ¿Cómo? A la hora que quieras Hoy te lo digo Pero cómo No es la hora que quieras ¡Llamame a mí! ¡Aquí a la de buena familia! ¡Se lo suda por el horario! ¡No puedes llamar A cualquier hora, Leo! Los cintaminos De las gérmenes Todo el día Último Final África Final Ah, no Perdón Esta es Canción para la prevención Canción para que no haya sida Érase 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 una vez Un religioso Érase Un religioso Un religioso Un religioso Un religioso ¿Qué haces? Toma Hola, Toma 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 Los gays No queremos que tenga sida Toma Su madre y su hermana Lo abandonan Por eso te dedicamos Esta canción Él, triste Le pedía a Dios Un milagro Dios le mandó Una mujer poeta Que empezó a escribirle Canciones de amor De amor De amor De amor De amor No quiero que tengas sida No quiero que tengas sida No, no, no No quiero que tengas sida No, no, no Yo quiero que tú vivas Sí, 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 sí Hola, amor Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Tú estás con las chicas ¿Sabes que no te crees un carajo? Decime dónde estás Ay, gordo Sí, no me estoy con las chicas Hola, chicas Dale, decime dónde estás No te hagas la boluda ¿Puedes que llegue a dónde estoy? Pedazo de cornudo ¡No es la boluda! 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 No es la boluda Te dije que no vayas Me fui de mal y me muriste reborracha Últimamente ya tenés cara de jarra Yo no te importo, solo te importan las farras Yo no te importan las farras, amor Te llamé y te rodeas de hablar Y te trabaste y no sabías qué hacer Yo te pregunté si te ibas a cortar Y ahora me dicen que tomo café Y no duerme hace Cuatro noches Si sé que tomo café No te escuches ya Y ya me no me ¿Cuánto te conoces? La fiesta es el 15 de agosto La fiesta es el 15 de agosto, viejo Y ahí la vamos a robar ¿Va a sonar esto? ¡Impactante! Obvio que va a sonar esto y va a ser increíble Y esto también, papá ¡Qué más! ¡Ey! ¡Sí, párame vos! ¡Sí! ¡Vamos a hacer una sola en la villa! ¡Vamos a hacer una sola en la villa! ¡Humo, cumbia, guacha, pastilla! Un rapidín en el sillón Vito melón y un smirnov Vito melón y un smirnov Entran las marcas, ¿eh? Exactamente Las pueden convencionar Ya no me llamo nadie de comerciano Así que hagámoslo Se olvidaron rápidamente Último Final 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 África del Día La ONG No se estresó para nada No se estresó, para nada Para nada No se estresó para nada ¡Gracias!